Para aclarar, porque decía el secretario Durazo que el traslado de Emilio Lozoya sí fue al reclusorio norte. Si nos pudiera explicar si esto fue así, porque hay versiones de que fue directamente al hospital y no tocó el reclusorio norte. Gracias. ¿Tienes la información o le pedimos a la fiscalía que informe para no caer en contradicciones? Sí, mejor. Vamos a pedirle respetuosamente a la fiscalía que informe, porque esto tiene que ver con la puesta en práctica del procedimiento de una institución autónoma. Pero hay coordinación. Sin mentirles, llevo cinco meses que no hablo con el fiscal ni por teléfono. Esto lo digo porque ya ven, los escritores y periodistas hablan de autoritarismo. Yo estoy en todos lados, todo lo que pasa tiene que ver conmigo. Me echan la culpa de todo. Pues esta es la prueba de que esto ya cambió. Sin mentirles, cuatro o cinco meses sin hablar con el fiscal ni siquiera por teléfono. Creo que la última vez que nos vimos fue cuando nos reunimos con el presidente de la Corte para decidir actuar de manera conjunta, respetando las autonomías, en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, que tomamos el acuerdo conjunto de atender este caso como un asunto de estado, por razón de estado, y nos pusimos de acuerdo. Entonces, por eso ahora sí que ofrecemos disculpas, porque no nos informa, el fiscal no tiene por qué hacer, es una institución independiente, autónoma. Y así con su autonomía, ¿qué le dice que el hecho de que Emilio Lozoya haya llegado y no haya pisado la cárcel, se haya ido directo a un hospital privado, que sí estaría muy mal de salud? Hay que ver, hay que ver por qué razón, hay que ver qué informa la fiscalía para no especular, para no caer en conjeturas. Yo le tengo confianza, eso sí, al fiscal, a Alejandro G. Maner. Es una gente recta, íntegra y me da confianza. Sí, porque si no se informa se podría pensar que hay un trato privilegiado. Sí, hay que informar lo que es. Yo creo que el que nada debe, nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, cada vez más pública. Nada de acuerdos en lo oscurito, nada de sigilo cuando se trata de asuntos de interés público. Informar, transparentar, la transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, vamos a esperar mejor, yo estoy seguro que van ellos a informar. Además, a mí me interesa saber, enterarme, como a todos los ciudadanos, quiero saber todo lo que va a declarar el señor Lozoya, porque es de mis temas más importantes el combate a la corrupción. Entonces, todos debemos de estar pendientes, informándonos. Nada más, repito, para que no quede duda y lo puedo probar técnica, científicamente, la causa principal de la desigualdad económica y social en México es la corrupción. La corrupción es la principal causa de la desigualdad económica y social y por la corrupción se desató también la inseguridad y la violencia. Es el principal problema de México.